Hola, mi nombre es Andrea Prado y les presento mi propuesta San Juana. ¿Alguna vez te ha pasado que te ha sido imposible considerar el sueño o quizás sufres de insomnio? La falta de sueño puede afectar la capacidad para llevar a cabo nuestras responsabilidades diarias, debido a que por no dormir estamos demasiado cansados. San Juana posee sensores incrustados en la almohada que recopilan datos para determinar si el usuario está despierto o dormido. El dispositivo entonces utiliza un algoritmo para interpretar los datos y cambia su propia respiración en respuesta, estimulando la respiración pacífica del usuario. Altavoz de Bluetooth incorporados en la almohada también se puede utilizar para escuchar música o escuchar una historia al acostarse. Un sistema de luces de alerta también se puede programar para emitir gradualmente la luz en las mañanas, para simular el amanecer. San Juana es la mejor opción para conciliar tus horas de sueño. Si te gustó mi propuesta, vota por mí en el concurso de lo inimaginable posible de LUTEC, en la categoría A de primer y segundo de secundaria, con mi propuesta San Juana.